¡Vamos, vamos, vamos! Partieron. En el primer lugar, Papaloa. Segundo, Sweet Annie. En el tercero, Puerto Sur. Cuarto, Balotelli. Quinto, Idios. Sexto por el centro, Dana María. Séptimo, Vitalicio. Octavo, por fuera, Levaguette. Noveno, Dulce Melodía, entrando a tierra derecha. Papaloa en el primer lugar, dos cuerpos. Segundo, Sweet Annie. Tercero, Balotelli. Cuarto, Puerto Sur en los 400. Quinto, Idios. Sexto, Dana María. Mantiene Papaloa en el primer lugar, dos cuerpos. Segundo, Balotelli. Está a corta distancia. Tercero, Puerto Sur. Cuarto, Sweet Annie. Quinto, Vitalicio. Sexto, Dana María. Papaloa mantiene el primer lugar. Segundo, Puerto Sur. Balotelli al segundo lugar. A corta distancia, Balotelli. Los dos iguales. Balotelli pasando al primer lugar. Y gana Balotelli a Papaloa. Tercero, Puerto Sur. Cuarto, parece, Vitalicio. En el quinto, Dana María. Después viene Almendra, Dulce, Escarto, Sweet Annie. En el primer lugar, Papaloa. Segundo, Sweet Annie. En el tercero, Puerto Sur. Cuarto, Balotelli. Quinto, Idios. Sexto, por el centro, Dana María. Séptimo, Vitalicio. Octavo, por fuera, Levaguete. Noveno, Dulce Melodía. Entrando a tierra derecha. Papaloa en el primer lugar, dos cuerpos. Segundo, Sweet Annie. Tercero, Balotelli. Cuarto, Puerto Sur. En los 400. Quinto, Idios. Sexto, Dana María. Mantiene Papaloa en el primer lugar. Dos cuerpos. Segundo, Balotelli. Está a corta distancia. Tercero, Puerto Sur. Cuarto, Ciudad. Y quinto, Vitalicio. Sexto, Dana María. Papaloa mantiene el primer lugar. Segundo, Puerto Sur. Balotelli al segundo lugar. A corta distancia, Balotelli. Los dos iguales. Balotelli pasando al primer lugar. Y gana Balotelli a Papaloa. Tercero, Puerto Sur.